Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La verdad que estuvo buenísimo, estaba lleno, tocamos con mi banda y vino Aníbal Forcada también, mi amigo de la infancia, con el que tuve mi primer grupo, así que feliz de estar acá en Maipú. Llegamos hoy, así que bueno, la verdad que fue hermoso. Me hubiese gustado estar un poquito mejor de salud para poder cantar y entregar todo lo que quería, pero bueno, hice todo, dije todo lo que tenía y bueno, me encantó el teatro, que es hermosísimo, la verdad. Y me gusta que hagan movidas culturales así, que traigan bandas y eso, y que la gente pueda entrar gratis a los shows, porque si no, a veces uno no tiene acceso a poder escuchar algunas cosas que nunca escuchó y bueno, de esta manera lo puede hacer. Bueno, y en cuanto al repertorio, vimos que hacías temas tuyos y un poco de rock nacional, de amigos, imagino. Y sí, claro, son todos amigos, ya está toda la parte, Luisito lamentablemente ya no está más entre nosotros, Luis Alberto Espineta, tocó un par de temas de Pescado Rabioso, que era una de las primeras bandas que tuvo Luis, un tema de David, toqué un tema de Papo, sí, una mezcla de canciones, sí, un par de versiones me gusta hacer, un poco cambiadas, no a mi manera de hacerlas, pero me gusta. También hicimos un tema de Charlie, Ojos de Videotape. Bueno, grabamos para el disco anterior, Primavera por un día, que está acá, Adela del Carrusel, que la estuvieron pasando un montón, que hoy no la tocamos por mi refrio, pero tocamos otro tema más de Charlie, que lo voy a grabar, lo grabé ya para el próximo disco. ¿Y con esta banda que viniste hace mucho que están tocando? Bastantes años hace que están los anestesistas, van cambiando, fueron mutando algunos músicos, hoy faltó uno de los guitarristas que no pudo venir, la banda tiene otro violero más, es más grande todavía, y uno de mis guitarristas, Oscar, no pudo venir, pero sí, hace un montón de tiempo que toco con ellos, ya más de 10 años. ¿Y tienen temas propios o son temas tuyos? No, generalmente son temas míos o temas míos y de gafas, que es el pianista, pero también hacemos temas entre todos, alguna vez sale una cosa, alguna cosa y hacemos, no es una cosa que me moleste tocar temas de otra gente a mí, no quiero solamente tocar mi música, a veces se da que hago una lista de canciones y termino cambiando la lista en el momento, por una cuestión de clima o de lo que sea, y hoy, bueno, lamentablemente estoy muy, muy engripada y eso es un problema, un enemigo para el cantor, pero bueno, hice las canciones que llegaban más o menos a las notas, no, tal vez un montón de otras que hubiese gustado hacer, generalmente yo toco mucho más tiempo, toqué menos tiempo. ¿Y en cuanto al repertorio, elegís los temas que tenés ganas de tocar o ya tienen un repertorio armado? No, 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 yo tengo, no sé yo, 80 canciones, no sé cuántas canciones, y sabemos tocar con mi banda, que yo no sé, muchas, a ver, no, se da, depende del lugar donde vamos, qué queremos hacer, la formación, por ejemplo, esta vez como había un guitarrista menos, hacíamos algunas cosas donde el otro violero no toca, o qué sé yo, también un poco eso, adaptamos la situación a la banda en el momento, o a las canciones, o a mi propia garganta, que si puede o no cantar, viste, en este momento más o menos, así que lo hice lo mejor que pude, pero se adapta. Pero no, tenemos muchísimas canciones, y nunca tocamos, tocamos, repetimos canciones que la gente nos pide también, pero tenemos un repertorio amplio. que no, 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 en elزany, hombre, no,уля, no, no, en mi interior. Xcabas que no, 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 en el equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!